Hola, soy Lila Downs y te invito en julio, mes de la Gelaguetza, que visites Oaxaca, esencia cultural de México. Aquí las fiestas y tradiciones son herencia de nuestros pueblos indígenas, que están presentes en cada lugar, en el arte, en la gastronomía y en la música. Ven a Oaxaca y déjanos ofrecerte este regalo de color y alegría. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. En el marco de la firma de convenio entre el Iconza y el Gobierno Estatal, el Director Nacional de la Dependencia, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, informó que aumentará en un 40% la cobertura en esta entidad de este apoyo. Al participar en el evento oficial con autoridades estatales y federales, aseguró que este programa se empleará tanto en su cobertura como en la compra de producto, para beneficiar a los oaxaqueños y atender en gran medida a los municipios. Señaló que el programa atiende a nivel nacional a 6 millones de personas, de las cuales el 65% se encuentra en los 400 municipios que se enmarcan dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ser una de las empresas de desarrollo social que más le están aportando a los mexicanos, que hoy presentan dos cuadros muy importantes de pobreza extrema y de carencia alimentaria. Más de 6 millones de beneficiarios hoy toman leche de liconcia. Tenemos una red de distribución de más de 10 mil lecherías en el país. Tenemos 10 plantas que como esta están logrando distribuir, abastecer y producir el lácteo. Más de 6 mil personas colaborando con liconcia. Distribuimos mil millones de litros al año y 3 millones de litros diarios en todo el país. Somos actualmente el quinto comprador a pequeñas y medianas empresas de México desde el gobierno federal. Más de 11 mil productores como Nahum nos venden a liconcia su producto, que tiene un costo de producción, le habríamos comentado, secretaria, de 9 pesos con 50 centavos y lo estamos dando a 4 pesos con 50 centavos. La gran ventaja y la gran transformación que el liconcia ha sufrido por instrucciones del señor presidente de la república en estos meses es de pasar de ser un programa eminentemente urbano a un programa prioritariamente rural. Más del 65% del padrón de beneficiarios hoy están dentro de los 400 municipios que nos han marcado en la cruzada Sinam. Por su parte, Rosario Robles indicó que el objetivo es cambiar el rostro de las comunidades donde existe pobreza y marginación y en ellas pueda tener las condiciones necesarias los niños para vivir mejor. Va a ser en este lugar, en esta planta del liconcio, un reconocimiento a un colaborador del cual yo me siento muy orgullosa por su trabajo, por su eficacia, por su compromiso, por su visión social y porque ha tomado a la cruzada nacional contra el hambre como su cruzada personal, a Héctor Pablo Ramírez Pujalera. Quiero, en primer lugar, transmitirles un saludo muy afectuoso del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente piensa en Oaxaca, prioriza a Oaxaca y por eso el estado que más municipios tiene en la cruzada nacional contra el hambre es Oaxaca. Aquí estamos trabajando en 133 municipios porque sabemos de la condición de rezago, de la condición de pobreza y de desigualdad. En este evento firmaron el convenio entre el liconcio y el gobierno estatal Leticia Mariana Gómez Ordaz, la representante del nivel federal y Gerardo Albino González del estado, los responsables de operarlos. Estuvo como testigos de honor la secretaria de desarrollo social Rosario Robles Berlanga y el gobernador Gabino Cue Montiagudo, así como el director general del liconcio Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Por su parte, el gobernador Gabino Cue respaldó el alineamiento de los programas federales con los municipios y el gobierno federal. Aseguró que Oaxaca aportará atención en los 133 municipios prioritarios dentro de la cruzada nacional para atender a todo el universo nacional. Confió en que en lo posterior con estos programas, estos municipios estén mejor en los próximos años y mejor en sus condiciones de vida. Al final del evento, Héctor Pablo Ramírez Puga habló para Cuadratín Oaxaca y comentó. Yo muy contento de venir a mi tierra, de estar aquí con los oaxaqueños y de ver muchas caras conocidas que la verdad ya esperaban que pudiéramos dar los primeros resultados. En el liconcio íbamos trabajando, vamos a duplicar el padrón más del doble, 140% más y es un gran logro del presidente de la república. ¿Qué mensaje le daría a usted como secretario de Coulsa a los 570 municipios que poco a poco va a llegar a estar aquí? Que el programa de abasto social va a llegar a todo el estado, prioritariamente ahorita a los 133 municipios de la cruzada, pero la intención es llegar a todo el estado. Ya nos estamos poniendo de acuerdo con el gobernador para llegar inicialmente a las cocinas comunitarias, que es un programa muy sensible del gobierno y poder llegar con leche gratuita a niños de 0 a 5 años. ¿Contento de estar en mi tierra? Muy contento de estar en mi tierra. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. Décimo Sexta Feria Internacional de Mezcal Oaxaca 2013. Orgullo por lo nuestro. Del 20 al 30 de julio. Paseo Juárez del Llano. Más de 60 marcas de mezcal. Degustación. Gatas. Maridaje y mixología. Conferencias. Muestra de vivencia al artesanal. Eventos culturales y artísticos. Mezcal. Historia. Tradición. Y cultura de Oaxaca.